... ...llega a Duro de Domar el periodista político que mejor analiza la Argentina actual. Un GPS periodístico que nos lleva a recorrer los caminos de la realidad sin perdernos. Una guía para entender el triunfo de Fabiana Ríos en Tierra del Fuego y las próximas elecciones en la capital. Hoy nos ponemos al día con Mario Weinfeld. Bueno, estamos con Mario. Mario, muchísimas gracias. Primero, vamos a tratar de analizar y a ver si tiene algún tipo de relación, un hecho con otro. Lo que ocurrió ayer, segunda vuelta, Balotage en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, vos dijiste bien un par de datos importantes. Fabiana Ríos, la primera gobernadora electa en la historia argentina, la primera mujer que transfiere el mando en ese nivel a otra mujer que en este caso es ella misma. Si hubiera perdido con Bertone también hubiera ocurrido. Un fenómeno importante. Segunda cuestión, de un partido que es por la primera vez que gobierna cualquier tipo de distrito. También una novedad. Ríos venía muy de atrás. En la primera vuelta había salido una diferencia de más de nueve puntos. Había un pronóstico muy difícil, muy muy difícil, muy difícil dar vuelta a un Balotage con tanta diferencia. Las encuestas, por otra parte, le daban fatal. O por lo menos anunciaban que su competidora, la kirchnerista Rosana Bertone, iba a ganar. Ganó Ríos por un margen apretadísimo, pero en definitiva ganó, contrariando también las bocas de urna del propio día de ayer. Buena victoria de Ríos, que consigue revalidarse en una provincia que es muy difícil, a que hay mucha alternancia. Los gobiernos no duran, no sobreviven mucho. Históricamente en un momento tuvo mucha inestabilidad política. Y ella la encontró con muchas dificultades económicas. Ahora está muy bien económicamente. Económicamente está bien y evidentemente ya se ha valido un gran triunfo de ella. Me parece, para el panorama político, ¿qué va a pasar con Ríos, que militó en sus orígenes con Hermes Wiener? Porque ella es santafesina, como tantas personas que viven en la Patagonia, no es nacida y criada allá. Que militó con Hermes Wiener y que tiene una alianza sólida con el gobierno nacional, al que ha acompañado... Linerista, pero es aliada. Acompañado en muchos, muchos temas. No en el conflicto de la 125. No, pero sí... Donde sus senadores votaron en contra. En contra. Pero a partir de ahí, en todas las grandes medidas, a FJP, matrimonio igualitario, ley de medios... Sí. En todo eso acompañó. Inclusive, si uno mira, se pone cargoso un poco más que Bertone, porque Bertone no votó matrimonio igualitario. Sí, no solo que no votó, sino incluso las organizaciones gays denuncian de que estuvo haciendo lobby en contra. Está en contra. Contando votos en contra, Bertone. Es un voto de conciencia, en ese caso cada uno vota según sus convicciones, pero es importante. Una figura, una dirigente con una formación progresista acompañó al gobierno. ¿Qué me parece que queda para el único otro distrito, que no es exactamente una provincia, que es la ciudad autónoma, que tiene doble vuelta? Los dos distritos más nuevos tienen doble vuelta electoral. Las otras provincias van a vuelta única. Primera cuestión, que me parece a mí. Las encuestas se equivocaron. Y esto, ¿no? Las encuestas se equivocaron. Y esto me parece que va a ser un argumento fuerte de Pino Solanas durante esta semana. Claro. ¿Por qué? Porque las encuestas en Capital lo están dando por derrotado prácticamente a Pino Solanas, excluido del balotaje. El argumento de que reciente y flagrantemente las encuestas se equivocaron, es un argumento del que Fernando Solanas, con buena lógica, se va a valer. Como diciendo, no se dejen engañar, no se dejen macanear, no se dejen distraer. Las encuestas, por error o por malicia, pueden mentir. Este es uno de los puntos. El otro que también me parece interesante... El balotaje. El balotaje. Claro. La diferencia, en la primera vuelta, 10 puntos, esto indicaría que casi todos los manuales indican que es indescontable. Pero sin embargo... Es difícil dar vuelta elección a ese tipo. Ha habido en el mundo algunas, habría que mirar los números. Es muy... Las diferencias entre Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma casi son imposibles exagerar. Tierra del Fuego es una provincia que tiene... 70.000 votantes, Tierra. Claro. Casi un barrio por Tierra. Claro, por eso. Creo que un poquito más. Pero en cualquier... Esos me parece que son los que efectivamente votaron. Los que efectivamente votaron. Claro, me parece que había un plan de más o menos de 120.000. Pero, en cualquier caso, es un lugar chico, con características muy propias. La Ciudad Autónoma es otra cosa. Pero la idea de que el derrotado en la primera vuelta no está vencido, aún con un margen grande, también va a surgir como argumento, me parece, para quien salga a segundo a partir del domingo que viene. Me parece que esa elección también va a valer. ¿Cómo está configurado el cuadro en la Ciudad Autónoma? Las encuestas tienen un grado de coincidencia importante y están, por supuesto, bajo la discusión, la lupa o la necesidad de corroboración ulterior. La gente solana puede dudar. En general, hay un sentido común que yo, francamente, comparto, aunque asumo el riesgo. Nunca se... Las encuestas son encuestas. A veces se equivocan. También uno camina, patea, habla y demás. Uno mira, olfatea, las lee. Quienes, como vos o yo, hemos trabajado en estas cosas, también sabemos que hay algunas que aparecen con un fundamento técnico importante, con descripciones. Hay otras que aparecen solo en el número perdido. En general, uno tiende a creer que el escenario planteado, en el cual va primero Mauricio Macri, va segundo Daniel Filmus, Pino Solanas, está buena diferencia, larga diferencia, y a Macri no le alcanza para llegar al balotage, esto es la sensación, la hipótesis de trabajo que compartimos. También el tema de las encuestas, los encuestadores, en la última semana se juegan el pellejo, ¿no? Totalmente. El prestigio, digamos. Suele decirse que antes, en la previa, quizás pueden operar políticamente para sus posibles clientes. En la última semana, dicen la posta. Claro, también hay una cosa, hay un grupo, y yo no quiero mencionar los de uno, porque por ahí no se olvidó uno, pero hay un grupo de 7, 8, 9, 6... Sí, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Encuestadores que forman parte de una suerte de élite, una especie de oligopolio del saber, que en este caso, en este momento, a nivel nacional, están todos muy parecidos. Están pensando, están informando muy parecidos. Muy parecidos. A nivel de la ciudad, están informando un poco distinto, los que están más cercanos a trabajar para el kirchnerismo, y la empresa Poliarquía, que trabaja para el Diario de la Nación. Sí. Y que tiene un corazoncito radical y en el... Pro. Un poquito pro, ¿no? Sí, y filo pro llegado al caso. Entonces, ahora, Poliarquía ha marcado un poco la cancha. De hace dos semanas, ayer, bajó mucho la diferencia de Macri a Filmus. De todas formas, marca una diferencia de 12 puntos. Otros dicen que hay 6. ¿Y qué hacemos los que miran afuera y no tenemos la... Partía de diferencia. Más o menos. Más o menos. Más o menos partimos la diferencia y decimos qué puede pasar. Recordemos, en la Ciudad Autónoma, en el año 2003, Aníbal Ibarra perdió la primera vuelta por algo más de 4 puntos contra Mauricio Macri y la dio vuelta. Recordemos a elecciones como la de Alan García, contra Ustamala. Digo, hubo elecciones, ha habido elecciones en el mundo donde se ha dado vuelta. De cualquier forma, si vos marcás una diferencia importante, hay un peso. Y una cosa que te digo más para terminar. Hay una cuestión, me parece conceptual, que está en danza, que es, en 2003, Mauricio Macri hizo una muy buena primera vuelta y después levantó relativamente pocos votos. Tenía un techo cercano a su piso. Néstor Kirchner participó intensamente en ese momento, activó mucho, pero había un fenómeno social, y había mucho rechazo a Macri. En el 2007, el techo de Macri parecía, digamos, poder llegar a cualquier dimensión. Llegó al 60%. Mi impresión... Es que volvió a bajarse el techo, ¿no? Mi impresión es que los rechazos a Macri... Que Macri es un hombre que tiene una gran aceptación en la ciudad autónoma, que va a sacar una cantidad muy importante de votos, pero que seguramente su techo ha vuelto a bajar. O sea, que el precio de la gestión, algo va a pagar. Es una sensación. El lunes seguramente lo vamos a poder ver con más precisión. Y seguramente a partir del lunes, por otro lado, va a empezar otra campaña. Claro. Otra. Y el hecho de que haya... Es como la semifinal esta, ¿no? Claro. Y el hecho de que haya tres semanas en el medio establece un ritmo, una posibilidad distinta. En Tierra del Fuego lo que también es asombroso es que en una semana consiguió levantar todos esos votos Fabiana Ríos. Para el récord, ¿eh? Muchas gracias, muy interesante.